Al golpe del remo, se aleja en las ondas, ligera la marca. Y al ruido del agua que ahonda mi ausencia, solloza mi alma. Mi amor angustiado por tantos pesares, en vano te llama. Pues te hallas muy lejos y sola, tan solo, se encuentra la playa. Las blancas javiotas se alejan rozando las límpidas aguas. Callado viajero que alegre y confiado, partí una mañana. Llevando en la proa como hábil piloto, la dulce esperanza. Pasé por la vida que hizo pedazos, mis velas tan blancas. Para ti ayer he cantado, y hoy vuelvo trayendo la muerte en el alma. El cielo está triste, sus nubes grisáceas las olas retratan. Y así de mi pecho los hondos pesares, la pena gigantan. Y pasan las olas y las horas pasan, y sigue la barca. Tan solo una oscura y amarga tristeza, me queda en el alma. Y yo te suplico, deja que en tu orilla amarre mi barca. Tropilla de cari blancos, bajando pa' puerto Aysén. Sobre las bestias hay nieve, sobre los ponchos también. Circula entre manos negras, el fuego de un cimarrón. Sírvase un sorbo domigua, para adentrar en calor. Tropilla sobre la nieve, sombras en el corazón. Ya no hay fuego que derrita las nieves del corazón. Apure las bestias, hermano, que empieza a hacer razón. Trotilla como recuerdos, trotando al atardecer. En las ancas, río Cisne. En los ojos, puerto Aysén. Compadre, la tarde hiela, y el relén te apuñalea. Más que la tarde, compadre, son los años que flaquean. Trotilla sobre la nieve, sombras en el corazón. Tropilla sobre la nieve, sombras en el corazón. Que grande que viene el río, que grande se va a la mar. Si lo aumenta el llanto mío, como grande no ha de estar. Que negra la noche ingrata, viene mi pelo. Aumentar, que negra la noche ingrata, viene mi pena aumentar. Si ella mi dolor retrata, como negra no ha de estar. Río, 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 devolverme el amor mío. Devolverme el amor mío, que me canso de esperar. Qué triste, susurra el viento, parece ausencias llorar. Si él repite mis lamentos, como triste no ha de estar. Si él repite mi lamento, como triste no ha de estar. Si él repite mi lamento, como triste no ha de estar. Si él repite mi lamento, como triste no ha de estar. Río, 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 devolverme el amor mío. Que me canso de esperar. Río, 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 devolverme el amor mío. Devolverme el amor mío, que me canso de esperar. Río, 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 río. Río, 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 río. Solo estoy, solo voy, sombra por el camino triste voy. Solo estoy, solo soy, hueco quedó mi abrazo con tu adiós. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Si ha quebrado mi canto sin tu voz. Si ha quebrado mi canto sin tu voz. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Se ha quebrado mi canto sin tu voz Nunca más volverás En la huella del tiempo quedarás Solo voy, solo estoy Sombra errante y viajera Nunca más volverás No, 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 no No, noone No, 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 no No, 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 no